Hola de nuevo a todos, aquí en Joblo en Español saludándolos a lo grande. Bienvenidos a ¿Qué carajo sucedió con esta película? Exacto, los indios de Cleveland están en camino de asegurar el este de la liga americana, lo que significa que la comedia deportiva de 1989, Major League, está en camino de convertirse en un clásico del género. Pero, ¿cómo llegó Major League a este estado? ¿Cómo se convirtió en una de las comedias más citadas de la década? ¿Cómo logró el elenco batear, lanzar y ganar como un equipo de béisbol profesional? ¿Cómo llegó a representar a Cleveland, aunque ni siquiera se filmó allí? ¿Y por qué tuvieron que hacer esas secuelas? Bueno, es momento de descubrir qué demonios sucedió con esta película. Te sorprenderá saber que Major League es cortesía del mismo tipo que ganó un Oscar por escribir The Sting, pero David S. Ward es un gran fanático de los indios de Cleveland, ahora los guardianes, aunque estén lejos de ser el orgullo de la ciudad, ya que no habían llegado a una serie mundial desde 1954 para cuando salió Major League. Oye, según Harry Doyle, ofrecían entradas gratis a todo el mundo cuando los indios ganaron el último banderín. Pero fue esa sequía de campeonato de Cleveland lo que le llevó a Ward a dirigir Major League diciendo, «Quería hacer una película sobre un equipo perdedor, y no puedo pensar en un equipo más perdedor que Cleveland». Igual los estudios no creían que la gente quisiera ver una película de béisbol, ya que la MLB estaba teniendo éxito en la televisión nacional, pero hubo algunos precedentes en la década de 1980, ya que tanto The Natural como Bull Durham fueron grandes éxitos. Una vez que Ward terminó el guión, comenzó a escribir en 1984, tuvo que obtener la aprobación de Bob DiBiacio, vicepresidente senior de Asuntos Públicos de los Indios. Después de eso salió adelante, atrayendo a Charlie Sheen desde el principio con el eventual Rick, la cosa salvaje Vaughn, diciendo que era tan bueno como Platoon e incluso comparándolo con la cocaína. En cuanto a Vaughn, el lanzador incontrolable de California, era un papel perfecto para Sheen, quien en realidad jugó béisbol en la escuela secundaria, aunque no podía lanzar más rápido que 88 millas por hora, prácticamente lento comparado con la 101 de Vaughn. Se uniría a Sheen, su coprotagonista de Platoon, Tom Berringer, como el receptor Jake Taylor, ya mayor. Defendiendo la tercera base, excepto cuando falla a propósito para no arruinar su linda cara, estaba Roger Doe, interpretado por Corbin Bernsen. Los más notables del equipo, ya que el resto de los que estaban en el campo no tuvieron mucho tiempo en pantalla, fueron Willie Mays Hayes y Pedro Serrano. Wesley Snipes, de hecho, rechazó un papel en Do The Right Thing para interpretar a Hayes, parcialmente inspirado, por supuesto, en Willie Mays. Pero su audición estuvo lejos de ser fácil, ya que lo hicieron correr por todas las bases, pero no tenía ningún tipo de equipo de béisbol y no podía agarrar ninguna atracción. Efectivamente, a Hayes le fue mucho mejor en su pijama. Dennis Haysbert, como el cubano Serrano, amante del vudú, se basó en los famosos hermanos Alou e incluso en Wade Box, quien tenía sus propias costumbres supersticiosas, como Sheen. Snipes y Haysbert demostraron que estaban perfectamente elegidos, ya que el primero atrapó un casi home run y el último estaba bateando home runs el mismo, incluyendo el del juego decisivo. Estas habilidades se descubrieron durante una sesión de entrenamiento modificada de dos semanas dirigida por el receptor de los Dodgers, Steve Yeager, quien también fue parte del elenco como el entrenador de tercera base del equipo e incluso serviría como stand-in de Behringer algunas veces. Entrenó a los prospectos para que aprendieran más sobre el juego y se acondicionaran. Después de todo, Ward necesitaba un elenco que pudiera lanzar una pelota y manejar un bat, como él lo dijo. Era muy importante para nosotros conseguir un grupo de chicos que pareciera que realmente podrían jugar. No son de calidad profesional, pero no quieres verlos y decir, este tipo no puede jugar. Pero no todos podrían darle a la pelota. Como Skip Gripparis, quien en cambio consiguió el papel de co-comentarista de Bob Ucker, Monty y Jeremy Piven, que no causó ninguna impresión en lo absoluto, ya que sus escenas tratando de desconcentrar al bateador fueron eliminadas. Cuando Bond no está en el montículo está Eddie Harris, interpretado por Chelsea Ross, quien asumía las funciones de manager como Lou Brown, anteriormente de los Toledo Mudhands, sería James Gammon. La excorista, convertida en empresaria Rachel Phelps, fue interpretada por Margaret Whitten, quien veía a su personaje como una mezcla de la controvertida dueña de los Cincinnati Reds, Marge Scott, quien eventualmente fue expulsada por ser racista y amante de los nazis, y el ícono de los Yankees, George Steinbrenner. Hablando de Steinbrenner, la producción tuvo que conseguir su aprobación para usar a los Yankees como el equipo al que los indios vencen en el juego decisivo de la División Este de la Liga Americana. Steinbrenner aceptó, aparentemente debido a su propio pasado en Cleveland. Un jugador destacado en ese juego fue la figura de los Yankees, Clue Hayward, interpretado por el ganador del CY Young, Pete Vukovic. Otra cara de la MLB en un papel secundario clave es el ya mencionado Bob Ucker, quien interpreta al locutor Harry Doyle. Ucker sigue siendo el locutor de los cerveceros de Milwaukee, habiendo comenzado su carrera en las grandes ligas con el equipo, y como era de esperar, improvisó la mayoría de sus líneas icónicas. También hizo su debut en la pantalla grande René Russo como Lynn Wells, la ex de Jake Taylor. El resto del elenco secundario incluye a Charles Cyphers, Andy Romano e incluso Neil Flynn, más tarde conocido como el conserje en Scrubs. Y por supuesto está Joe Boo, quien se ha convertido en un favorito de los fanáticos de los indios. De hecho, el equipo sigue siendo el ejemplo de Serrano, o montó su propio santuario improvisado con Joe Boo durante la Serie Mundial de 2016. Pero su magia no funcionó. Luego, con un presupuesto de 11 millones, Major League comenzó su producción en el caluroso verano de 1988 en Milwaukee. Así es, la película basada en los indios de Cleveland se filmó en el lugar donde juegan los cerveceros de Milwaukee, ya que el estadio del condado de Milwaukee sustituyó al de Cleveland. Sin embargo, los más observadores notaron un letrero de WTMJTV, una estación con sede en Milwaukee. Hay algunas razones para eso. Para empezar, la producción no podía adaptarse adecuadamente a los horarios de los indios y de los Browns, que también jugaban en ese estadio. Resulta que los Browns habían comenzado la pretemporada, por lo que las marcas de yardas ya estaban en el campo. También hubo problemas sindicales en Cleveland, y filmar en Wisconsin costaba menos. Pero Cleveland todavía tiene su merecido reconocimiento en la pantalla con la secuencia de los créditos iniciales al ritmo de la canción Burn On de Randy Newman, que hace una referencia al incendio en 1969 en el río Cuyahoga, mostrando el carácter de esa ciudad. En cuanto al béisbol, se tomaron algunos exteriores y filmaciones en su estadio real, incluida una toma aérea realizada al 3 de julio de ese año con más de 50.000 fanáticos presentes. Y en cuanto a ellos, en el estadio del condado de Milwaukee, los extras llegaron en masa al principio, pero comenzaron a disminuir una vez que descubrieron que tenían que comprar su propia comida del estadio. ¿Me quiero una explicación? ¡No qué! Otro vínculo con Cleveland se encuentra en realidad en Tucson, Arizona, ya que su instalación de entrenamiento de primavera en ese entonces estaba ubicada en High Corbett Field. El rodaje de Major League fue bastante fluido y la mayoría del elenco tiene buenos recuerdos del rodaje. ¿Y cómo no podría hacerlo con juegos de póker y fiestas hasta la noche? Era como si cada noche que salían hubieran acabado de ganar la división. Sin embargo, el mayor bebedor de todos era el Skipper, amado por todo el elenco como gerente dentro y fuera de la pantalla. James Gammon llegó con una evidente resaca en al menos una ocasión documentada. Tales eran sus poderes que Shin lo llamó maldito brujo. El propio Shin se mantuvo ocupado averiguando cómo hacer malabares con los horarios de vuelo de las diversas mujeres que había traído para que no se encontraran entre sí. Shin también adoptó otro pasatiempo, usar esteroides durante las seis u ocho semanas de filmación para mejorar su rendimiento. En el campo, suponemos. Y aunque aumentó la velocidad de su recta, admite que también aumentó mucho su mal humor. Pero de todos modos estaba un poco susceptible, ya que su corte de cabello de Rick Vaughn lo convirtió en objeto de constante acoso en los bares. Según lo que cuentan, si bien Shin tenía un buen brazo, el home se acercó a tres metros para dar la ilusión de lanzamientos más rápidos. Otros también recibieron ayuda del equipo de producción, en la sala de edición como Willie Mace Hayes, cuyas escenas de carrera se pusieron en cámara lenta porque realmente no es que fuera muy rápido. Una vez finalizado el rodaje, llegó el momento de poner Major League frente a una audiencia, donde un aspecto fue tan odiado que la compañía lo cambió y se vieron obligados a volver a filmar. Originalmente, Major League terminaba con un giro. Rachel Phelps nunca tuvo la intención de mudar a los indios a Miami después de todo. De hecho, ella estaba animándolos para que ganaran todo el tiempo, usando sus influencias para motivar el equipo para la victoria. Pero una prueba de audiencia reveló que el público odiaba darle un corazón que, de todos modos, sabíamos que definitivamente no tenía. Por lo tanto, se filmaron planos de reacción adicionales de Rachel, enojada por el éxito del equipo. Con el nuevo y mejorado final en su lugar, Major League llegó a los fines el 7 de abril de 1989, la misma semana del comienzo de la temporada de la MLB. La película se estrenó en el número 1 con 8,8 millones de dólares, superando a los recién llegados de Dream Team, Cyborg y Zedcom, además de Rain Man, que obtuvo un impulso posterior a los Oscars. Mantendría el puesto número 1 durante otra semana antes de finalmente recaudar un total de 49,8 millones de dólares. Los indios de Cleveland, por su parte, tendrían un récord de 73 victorias y 89 derrotas esa temporada. En los 35 años transcurridos desde su estreno, Major League se convertiría en una de las películas deportivas más queridas de la historia. El American Film Institute la nominaría como una de las 50 mejores de todos los tiempos, mientras que una encuesta de lectores de ESPN la clasificó como la segunda mejor película de béisbol de la historia, no muy lejos de Field of Dreams, que en realidad se estrenó solo un mes después de Major League. Según el punto de vista de René Russo, quien dijo, de todas las películas que he hecho, esta es de la que más gente se acerca a mí para hablar. Realmente es un clásico de culto, ni siquiera de culto en realidad. Todo el mundo ama esa película. Pero no a todo el mundo le encantan las secuelas, comenzando con Major League 2 de 1994, que reunió al director con la mayor parte del elenco principal, con la notable excepción de Wesley Snipes, quien fue reemplazado por Omar Epps. Resulta que Wesley Snipes había desarrollado un poco de ego. Como lo dijo Corbin Bernson, se había convertido en Wesley Snipes, y eso molestó. Si bien se considera un fracaso, hablamos de un 5% en Rotten Tomatoes, Back to the Miners, de 1998, es aún más distintiva por lo mala que es. Incluso Ward, quien no participó a diferencia de Corbin Bernson, Dennis Haysberg, Bob Uecker y Takai Ishibashi de Major League 2, ¿ni siquiera la considera una secuela real? Es que el título ni siquiera tiene sentido. Pero a Ward le encantaría volver a visitar la serie. Incluso se ha hablado de una tercera película planeada. O sea, una tercera película real. Esta encontraría a los indios ganando la serie mundial, algo que no creía que fuera lógico para la primera película. En 2011, los miembros del reparto, Charlie Sheen, Tom Berenger, Corbin Bernson, Wesley Snipes e incluso Bob Uecker, según se informa, expresaron interés y Sheen dijo que el guión era oro puro. Esta vez veríamos a Rick Bond tratando de ser mentor de su hijo ilegítimo y reacio, que también es un lanzador estrella. Major League también ha tenido un impacto en el mundo del béisbol. Además de varios homenajes y parodias dentro de la comunidad, la ciudad de Milwaukee ha adoptado la película casi tanto como Cleveland, teniendo noches temáticas basadas en ese film. Tops incluso lanzó un set de tarjetas coleccionables para celebrar el vigésimo quinto aniversario. El propio Ward también se atribuye la popularidad de los lanzadores de relevo que usan música para entrar al campo. Y sí, Mitch Williams, quien también se hacía llamar Wild Thing y era el número 99 de Ward, salía con la misma canción que Rick Bond. Y según dijo Sheen, ese maldito tipo nunca me dio crédito. Ay, pobre Charlie Sheen, la estrella de Major League parece estar sentado en el banco cuando se trata de la película. Cuando los indios llegaron a la Serie Mundial en 2016, parecía la oportunidad perfecta para que Sheen, como Rick la Cosa Salvaje, Vaughn, hiciera el lanzamiento ceremonial de apertura. Y sin embargo, la gerencia ni siquiera lo invitó al montículo. Tal vez con lo salvaje que puede ser, pensaron que era un fanático de los tigres de Detroit. Chiste para los amantes del béisbol. Y ahora dinos tú qué piensas. ¿Te gustó esta película siendo amante de ese deporte? ¿O te gustó simplemente porque era graciosa? ¿O de hecho no te gustó y nunca te pareció graciosa? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yoablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!